Bueno, para el Syncopation con Swing vamos a hacer unos pasos muy interesantes que nos ayudan a a tener otra percepción de la melodía, o sea lo que vamos a hacer es intercalar entre tambor y bombo, o tambor y hi-ha de pie, o bombo y hi-ha de pie, las notas de la melodía, es como otro otro approach que también nos permite después en el futuro tocar Swing rápido, es una buena manera de hacer comping también, se entrenan mucho los reflejos, te voy a mostrar intercalar tambor y bombo, hi-ha 2 y 4, 1, 2, 3, 4 ahora voy a hacer tambor y hi-ha de pie y ahora voy a hacer bombo y hi-ha de pie, o sea con tambor no tocamos es un ejercicio que está muy bueno porque lo que producen es que nosotros ya de a poco después de haber hecho los pasos previos ya tengamos como internalizada la melodía y todo esto salga de manera automática sin tener la necesidad de ir sacando cuentas o prestando o hacer un análisis tan profundo de lo que va haciendo la frase, como que va fluyendo y la verdad y la idea es eso, como que fluya, que vayan sucediendo las cosas, estos son ejercicios muy buenos para eso, para los reflejos, a veces como que perdés un poco de referencia de la melodía, mirá por ejemplo, primer compás de la segunda línea, y la última línea que hace esto ahí está clarísimo, pero mirá ese intercalo entre tambor y bombo como me queda cambia la frase, es rarísimo, así que bueno, es un muy buen ejercicio